El IBEX 35 se frena tras toparse con los 9.600 puntos y cierra con suaves caídas este miércoles muy presionado por las empresas energéticas. En el lado positivo, Unicaja ha sido el mejor valor de una sesión de alzas moderadas en bancos y otras empresas como Telefónica o ACS. Este miércoles se ha conocido el dato de inflación de España en agosto que sube al 2,6% aunque la tasa subyacente se modera al 6,1%. También se ha publicado el IPC de Alemania que ha caído hasta el 6,1%. En Estados Unidos hoy se ha publicado la primera revisión del PIB del segundo trimestre que ha mostrado un recorte hasta el 2,1% desde el 2,4% de la primera lectura. Además, al otro lado del Atlántico se ha anunciado también el informe de empleo de la consultora ADP que estima una creación de 117.000 puestos de trabajo en el mes de agosto. El viernes se conocerá el dato definitivo.